un poco, se dice que en el cielo el idioma que se va a hablar es el español, o de pronto va a competir con el alemán, o con el ruso, no sé, pero el que va a predominar va a ser el español, por eso les voy a hablar en español, bueno que alegría estar aquí, pastores gracias, por la invitación, bueno quiero contarles que este año, en Colombia, siempre le ponemos un nombre a cada año, y Dios guía siempre a nuestro pastor castellanos, a darle un nombre a ese año, y el nombre de este año es año de cosecha, y como que cosecha nos habla de fruto, también nos habla de trabajo, porque hay que trabajar, hay que recoger la cosecha, hay que ponerse el uniforme, para recoger esa cosecha que Dios tiene, y esa es la palabra Rema de este año 2024, y bueno les contamos que hemos tenido cinco meses, en Colombia, de mucho fruto, de mucho fruto, empezamos con ganar, hacer muchas actividades evangelísticas, y empezamos con ganar, hacer muchas actividades evangelísticas, y luego hacia finales de febrero, en febrero, en febrero, a finales de febrero, tuvimos grandes encuentros de muchas personas nuevas, y tuvimos grandes encuentros de muchas personas nuevas, más o menos de toda la iglesia, fueron como unas cinco mil personas nuevas que pasaron por encuentros, entre mujeres, entre mujeres, hombres, jóvenes, preadolescentes, niños, más o menos como unas cinco mil personas, y luego hicimos inicio a nuestra escuela de líderes, y luego empezamos con la escuela de líderes, muchos estudiantes, preparándose para cuidar el fruto, que se prepararon, para adaptarse a la fruta, luego tuvimos nuestra convención de mujeres, la conferencia de mujeres, el mes pasado, el mes pasado, más de diez mil mujeres, más de diez mil mujeres, le pusimos a esa convención, el nombre de mujeres visionarias, la conferencia de mujeres visionarias, porque Dios nos quiere dar la unción, para visualizar la cosecha, y ahora nos estamos preparando, para nuestra convención de jóvenes, y también de los, bueno, rocas, nosotros le pusimos el nombre de rocas, a la generación de los 14, a los 18 años. Y ellos también tienen su convención. Entonces, como se pueden dar cuenta, ha sido un año muy movido, lo que hemos hecho en estos cinco meses, de pronto en otros años, lo habíamos logrado en un año, lo que ocurre en ese año, es de acuerdo a esa palabra. Entonces, ha sido un año de cosecha, y so fue un año de cosecha, de mucho trabajo, de cuidar las almas, de enfocarnos en cada red de la iglesia, de manera más intencional, de poder ministrar a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los niños, 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 a todas las redes, deben tener ese mismo cuidado. Entonces quería compartirles un poco, lo que está pasando en Colombia, lo que nos estamos preparando para el siguiente semestre, donde tendremos encuentros, donde tendremos encuentros, donde tendremos también nuestra escuela de líderes, la escuela de líderes, y todo esto con un propósito, y todo esto con un propósito, que ni uno solo se pierda, que el enemigo no robe el fruto, que el enemigo no robe el fruto, por eso la palabra dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, pero pocos los escogidos, la mieza es mucha, pero los obreros son pocos, pero pocos los trabajadores, y por eso hemos tratado este año, de cuidar toda esa mieza, que Dios nos quiere entregar. Por eso si usted es un líder, o si usted es un discípulo, usted le va a decir al Señor, Señor, este semestre, que está empezando a partir de junio, voy a crecer, voy a ganar almas, voy a proponerme ser un mejor líder, no solo voy a venir a la iglesia, a recibir un buen mensaje, sino que yo voy a ser parte, del equipo que tú necesitas, para conquistar toda esta ciudad para ti, para conquistar toda esta ciudad para ti. ¿Cuántos quieren hacer parte de ese equipo? ¿Quién quiere decir amén? Diga amén. Yo quiero hacer parte. Yo quiero ser parte. Recuerdo que hace dos años que vinimos, dos años, no sé si algunos recuerdan, que hicimos una oración por la nieta del Pastor Castellanos, que se ahogó en una piscina, que se ahogó en un barato, quiero contarles que la oración de los Alemanes, yo quiero ustedes mittele, que la oración de los Alemania, llegó a Bogotá, en Bogotá. Lez un fuerte aplauso al Señor. Lez un fuerte aplauso al Señor. Lez un fuerte aplauso al Señor. y escribió la hija mayor del Pastor César por favor desde donde se encuentren oren porque la hija de mi hermana se ahogó en una piscina y yo estaba aquí con ustedes entonces yo dije ¿qué hago? empiezo mi mensaje oramos por este milagro y bueno quiero decirles que yo decidí orar yo grabé la oración sin que ustedes se dieran cuenta y luego le mostré la oración a la pastora Sara y ella me decía yo no había escuchado a personas orar tan duro, tan fuerte porque ustedes estaban orando fuerte entonces quiero decirles que ocurrió el milagro de resurrección la niña está completamente sana no quedaron secuelas ella quedó sin respirar casi como unos diez minutos pero Dios hizo el milagro y vino un milagro de resurrección ¿cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? denme al Señor y sabes que hace que podamos ver milagros todo el tiempo cuando no perdemos nuestro primer amor por Dios cuando tú no perdes tu primer amor por Dios por su palabra por buscarlo por buscarlo um ihn zu suchen tú nunca dejas de ver milagros por eso la iglesia de hecho de los apóstoles veían milagros todo el tiempo pero la clave fue pero la clave fue que ellos nunca perdieron el primer amor y por eso quiero hablarte acerca de un amor inquebrantable y por eso quiero hablarte acerca de un amor inquebrantable ¿cómo tener un amor por Dios que no se pierda que no lo dejemos ir ni por las pruebas ni por las circunstancias ni por los momentos difíciles ni por las pérdidas que el amor que yo siento por Dios siempre está encendido como una llama en mi corazón y yo le aseguro que si usted se asegura de que ese amor no se apague usted va a ver una gran cosecha va a ver fruto va a ver milagros va a ver provisión en su vida pero todo es por ese primer amor que se mantenga encendido en nuestro corazón mira lo que dice Deuteronomio capítulo 9 versículo 6 dice Deuteronomio 9,6 debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno no porque no lo eres eres un pueblo terco vemos que el pueblo por 40 años estuvo en el desierto Dios los saca del desierto los lleva camino a esa tierra prometida y vemos que Dios usó a Moisés para conducir al pueblo a esa tierra prometida y cuando ya estaban en otra ciudad en Horeb Moisés sube al monte a orar a recibir la instrucción de parte de Dios para el pueblo y ahí en el monte es donde Dios con su dedo escribe esas promesas de parte de él para su pueblo pero saben que ocurrió que mientras que Moisés estaba en el monte orando clamando ayunando porque estaba ayunando saben que pasó con el pueblo se olvidó de Dios se olvidaron de lo que Dios les había enseñado se olvidaron de que Dios los había sacado de Egipto se olvidaron de la Provisión y Moisés baja y encuentra al pueblo con un corazón contaminado habían levantado otros Dioses y dice el versículo 15 del capítulo 9 así que mientras el monte seguía ardiendo en llamas di la vuelta y comencé a bajar en las manos llevaba las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto el versículo 16 dice y versículo 16 y les dice Moisés que pronto se apartaron del camino que el Señor les había ordenado entonces ¿qué nos enseña esto? ¿qué nos enseña esto? que Dios hace milagros Dios es poderoso Dios nos saca de la aflicción Dios nos saca tal vez de una enfermedad de un desierto pero ¿sabes algo? pero ¿sabes algo? no nos podemos olvidar del Dios que hizo ese milagro y eso le pasó al pueblo y eso le pasó al pueblo que rápido se olvidaron de lo que Dios hizo ¿qué rápido dejaron a pagar su primer amor? ¿qué rápido se olvidaron de los estatutos que Dios les había dado? ¿qué rápido se olvidaron de los estatutos que Dios les había dado? y por eso el Señor en estos tiempos de estas conferencias de estas convenciones usted los va a mirar como la oportunidad de volverte a encontrar con Dios para mí cada conferencia o cada convención que hacemos en nuestra iglesia es un momento de encontrarme con Dios un momento de que él cambie mi vida de que él me hable de algo que tal vez estoy haciendo mal que él me hable de algo que tal vez estoy haciendo mal quizá los que están aquí ya han tenido la oportunidad de estar en un encuentro o quizá otros no pero como sea tu caso estos dos días o estos tres días hasta el domingo tú vas a decirle Señor yo quiero tener un encuentro contigo no importa cuánto tiempo lleve de cristiano quien sea quiero que me hables no quiero que me pase como le pasó al pueblo de Israel que Dios les tuvo que decir hijos reconozcan que el Señor su Dios no les da esa tierra porque sean buenos porque no lo son increíble que Dios le tenga que decir a uno eso stelltosos como un hombre que Dios que Dios nos dice hijo lo que tú tienes no es porque tú seas muy bueno no te creas tan bueno lo que tú tienes es por mí es por mi misericordia es porque yo hice el milagro entonces cuando no olvidamos eso nos mantenemos en el primer amor por Dios quiero decirte lo que va a ocurrir estos tres días en este poderoso encuentro que vas a tener con Dios que tal vez decimos es una conferencia pero para mí es un encuentro porque Dios me va a estar hablando porque hay algo que él va a tener que decirme y mi corazón debe estar abierto a escuchar lo que el Señor tiene para hablarme un encuentro con Dios nos lleva a humillarnos delante de él eso es lo primero cuando tú tienes un encuentro con Dios tú te humillas delante de él tú no vas a contarle a Dios todo lo malo que te han hecho lo herido que estás tú no vas donde Dios a pedir justicia tú te humillas delante de él y mira lo que dice la palabra en primera de Pedro 5,6 y lasstos lesen lo que dice en 1. Petrus 5,6 está humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo entonces un encuentro con Dios es humillarme delante de él es sich demütigen y cuando tú te humillas después del piso ya no hay nada más ya eso es lo más bajo entonces allí tú oras y le dices Señor yo me humillo delante de ti porque quiero ser transformado lo segundo que hace un encuentro con Dios es que nos cambia es que nos cambia un encuentro me cambia una bella que cambia mi vida mis actitudes mi forma de hablar mi forma de comportarme con mi familia mis reacciones un encuentro con Dios cambia una bella con Dios cambia entonces usted le va a decir al Señor Señor estos tres días cambia me tal vez piense en algo que todavía le falta cambiar y si no sabe qué es pregúntele a su esposa ella sí le va a decir o al revés o pregúntele a un hermano o alguien cercano o alguien de ti parece que yo debo cambiar en algo y esa persona lo conoce y seguro que le va a decir y seguro que le va a decir en qué debe cambiar entonces usted le va a decir Señor un encuentro contigo cambia una bella con ti cambia entonces por favor cambia me y por favor cambia me que más hace un encuentro con Dios un encuentro con Dios puede cambiar la historia de nuestra vida una bella con Dios puede cambiar la historia de nuestra vida entonces cuando tú cambias tu historia cambia entonces eres un buen empleado eres un buen pastor eres un buen líder tienes una buena familia cuando yo cambio la historia de mi vida cambia en el área que yo me mueva a veces le pedimos Señor cambia mi trabajo cambia mi familia cambia mi familia cambia mi célula cambia mi iglesia cambia mi iglesia cambia mi iglesia pero yo no he cambiado pero yo no he cambiado por eso lo primero yo me humillo y por eso lo primero es yo me humillo algo pasó algo pasó contigo algo pasó contigo tú cambiaste en tu interior y ahora todos lo están viendo ¿qué más hace un encuentro? un encuentro con Dios hace que venga la lluvia tardía la Biblia habla de la lluvia temprana en la Biblia lesen wir de la lluvia temprana en el libro de Joel en Joel 2 dice y las ceras se llenarán de grano y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite el capítulo el versículo 24 capítulo 2 vers 24 y las tennas son volkorn y las tennas son volkorn y dice él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación versículo 23 y ha hecho descender para vosotros la lluvia la lluvia temprana y tardía como al principio entonces vemos que Joel es esa palabra que anuncia la lluvia tardía para nuestra vida ¿cuál es la lluvia tardía? la lluvia de las respuestas 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 cuando habla que yo pueda humillarme que yo pueda necesito que la lluvia de las respuestas y usted le va a decir que Dios va a hacer esto la lluvia de las respuestas por haberse multiplicado la maldad por ejemplo por ejemplo en una ceremonia donde se está casando una pareja de lo que más se habla es la lluvia de las respuestas porque es el vínculo perfecto que une a dos personas porque es el vínculo perfecto que une a dos personas pero del amor que yo te estoy hablando hoy no es el amor entre dos personas es de tu amor por Dios de tu amor por su obra de tu amor por lo que tú haces por Dios y ese es el amor que vamos a volver a restaurar la palabra dice en 1 Corintios 13.13 dice que el amor es lo primero y lo más importante dice y ahora permanece la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor habla de la fe habla de la esperanza y habla del amor los cristianos predicamos mucho de la fe tienes que tener fe para conquistar tu milagro necesitas fe para ver provisión para que tu vida y hablamos de esa fe pero aquí también habla de la esperanza que es creer que es creer que en el futuro Dios tiene algo para mí pero dice pero dice que el amor es el mayor es el mayor es mayor que la fe es mayor que la esperanza pero lo increíble es que es lo primero que perdemos es lo primero es lo primero que perdemos es lo primero que perdemos yo he pasado yo he pasado yo he pasado por pruebas por dificultades por momentos difíciles aquí estoy pastor y bueno eso es verdad aquí estás pero has perdido el amor por Dios has perdido tu primer amor por él y Dios no quiere tanto tu fe o tu esperanza sino él quiere tu amor por él y por eso lo puso en el primer lugar lo segundo es que ese amor debe ser sobre todas las cosas y mira lo que dice en Apocalipsis 2 del 1 al 5 que habla de la Iglesia de Efesos da es die von der von Ephesus gemeint in Ephesus dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe das sagt der die sieben Sterne in seinen Rechten hält der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Aussagen und dass du die Bösen nicht ertragen hast und du hast die geprüft die behaupten die seiner Posten sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt und du hast schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und meines Namens hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden aber ich habe gegen dich dass du deine erste Liebe verlassen hast hasta el 5 bedenke nun wovon du gefallen bist und tu buce und tu die ersten Werke sonst komme ich rasch über dich und werde dein Leuchter von deiner Stelle wegstoßen wenn du nicht buce tust und so lesen wir in dieser Stelle wie kann es denn sein wie kann es sein dass etwas schiefläuft in einer Gemeinde die Gott geliebt hat sie hat viel gearbeitet wie kann es sein wie kann es sein dass etwas schiefläuft mit einem Leiter oder einem Christen der Gott liebt Dice la Historia que Ephesus era una ciudad portuaria con muchas riquezas e influencia in Asia Wir wissen dass Ephesus eine Hafenstadt war mit viel Reichtum und Einfluss und aus diesem Grund hatte es das Potenzial eines Zentrum zur Verbreitung des Evangeliums des Christentum zu sein und dann sehen wir es war eine Kirche die das Richtige tut aber mit einem falschen oder incorrectem Herzen sie haben gelitten sie haben gearbeitet sie wurden nicht müde sie waren Experten dabei die Besten zu sein aber auch noch die Kirche die Kirche ich habe eine Sache gegen dich und dennoch sagt Gott eine Sache eins habe ich gegen dich dass du die erste Liebe vergessen hast und Gott erkennt ihre Arbeit an weil ihr eine harte Arbeit getan haben perseverado weil ihr dran geblieben seid dass ihr radical gewesen seid ihr habt gelitten aber 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 eine einzige Sache dejaron ihr habt eure erste Liebe für Gott verlassen das ist hart wenn Gott einem das sagt dass er dich arbeiten sieht dass du das Beste gibst dich anstrengst du gibst das Beste für deine Familie aber Gott sagt all das ist gut ich gebe einen starken Applaus hast gemacht hast vieles für mich getan aber du dejst dein Aber die erste Liebe hast du vergessen ja nicht mehr wie du mich liebst wie du mich liebst liebst wie du gebetet hast dein Herz schaut andere Dinge und du hast angefangen mich zu vergessen dass ich das erste und das wichtigste bin und das ist das was Gott der Gemeinde in Ephesus gesagt hat Gott sagt ich möchte etwas mehr von euch und das ist dein Herz ich möchte nicht mehr deine Taten das ist gut mach weiter hör nicht auf das zu tun denn das Reich Gottes muss weitergehen aber verlier nicht aus den Augen das erste und das wichtigste das ist die Liebe die Liebe die Liebe zu Gott die Liebe die Liebe zu diesem Gott der dich erratet hat der dich herausgeholt hat aus der Finsternis der dein Wunder getan hat das ist das wichtigste aber diese Kirche hat es vergessen und was hat diese Liebe ausgelöscht die religiosität die religiosität die religiosität was löscht diese Liebe denn da wo furcht ist keine Liebe was löscht die Liebe was löscht die Liebe wenn Wunden in deinem Herzen sind wo du nicht zugelassen hast dass Gott sie heilt erhidas de tu Familie verletzungen aus deiner Familie von anderen Menschen todo eso va pagando el amor in nuestro corazón por eso tú le vas a decir oye al Señor Señor yo te quiero volver a amar como al principio y sabes que era lo que Dios quería que la iglesia de Éfeso volviera a amar a Dios como lo hacía la iglesia primitiva la iglesia de Hechos de los Apóstoles que estaban unidos en un mismo corazón en un mismo sentir nada era de nadie todo era de todos había Pasión por Dios por servirle a Él había un verdadero amor habían Milagros poderosos pero el amor estaba por encima de todo y ese era el amor que Dios estaba esperando que la iglesia de Éfeso volviera a recuperar por eso yo quiero que hoy tú hagas una evaluación que ahí donde estás tú puedas cerrar tus ojos y hacer una evaluación personal donde tú le digas Señor tal vez yo te he buscado yo he venido a la iglesia yo tal vez he compartido de ti a mi familia tal vez he hecho muy buenas obras pero tal vez el amor por ti se ha pagado tal vez el amor por ti lo he dejado ir por mis ocupaciones por mi trabajo por mis muchas cosas que tal vez no están mal están bien o tal vez has permitido el pecado en tu vida y sigues viniendo a la iglesia estando en pecado no lo has confesado y por supuesto que el amor por Dios está muy lejos pero este tiempo estos tres días que es muy cortico pero sabes pero sabes algo en tres días Dios puede cambiarte Dios puede hacer que algo pase contigo pero lo primero es humillarnos delante de pedirle perdón decirle Señor yo quiero que vuelvas a ser lo primero en mi vida y quiero que si tú hoy reconoces que has dejado ese primer amor por Dios que te has distraído con cosas que tal vez vienes a la iglesia pero tu corazón no está tan cerca de Dios como tú crees quiero que pases aquí al frente quiero que seas hoy sincero y le digas yo quiero volver al primer amor Señor vas a pasar aquí al altar y vas a ponerte en tus rodillas y vas a decirle Señor yo quiero venir aquí al altar reconociendo mi condición reconociendo que no estoy tan bien como creo Señor reconociendo que tal vez he dejado lo primero pero hoy yo me humillo ante ti creyendo que tú me exaltarás hoy me humillo ante ti con un corazón humilde con un demutido mi orgullo mi avaricia mi soberbia tal vez de pensar en mí mismo tal vez de pensar que estoy obrando bien pero hoy Señor hoy tú me estás dando la oportunidad de volver de volver a postar delante de ti Señor me tú me dar la oportunidad de pedirte perdón Señor por mis pecados por mis fallas Señor porque un encuentro contigo es humillarnos ante ti por eso hoy nos humillamos clamando que necesitamos de ti Señor reconociendo que sin ti no somos nada Dios porque un encuentro nos cambia hoy va a ser sincero y le va a decir a Dios en que tiene que cambiar dígaselo a Él ahí en oración Él te está escuchando en este momento Él está escuchando tu oración Él te está dando en este momento una oportunidad de cambiar de rectificar devolverte del mal camino dígale cámbiame Señor y si yo cambio la historia de mi vida va a cambiar se va a escribir una nueva historia de mi familia de mis finanzas de mis hijos de mi matrimonio cambia mi vida cambia mi historia Señor cambia mi historia cambia mi vida cambia lo que otros piensan de mí cambia lo que otros piensan de mí pero primero cambia mi a mí Señor cambia mi a mí Dios y hoy creemos que como fruto de estos tres días una lluvia tardía será desatada sobre esta iglesia sobre este ministerio sobre las familias de esta iglesia esa lluvia tardía que es la lluvia de los milagros que es la lluvia de las respuestas que es la lluvia del avivamiento que Dios quiere desatar sobre esta ciudad sobre esta nación pero será fruto de tener un encuentro real contigo un encuentro verdadero yo sé que tú has escuchado mucho acerca de los encuentros pero tú realmente que has tenido un encuentro con Dios pero has tú ¿hoy tú puedes decir que Dios te ha transformado? ¿canns tú hoy te ha transformado? ¿hoy tú puedes decir que Dios arde en tu corazón como cuando lo conociste la primera vez? ¿canns tú que te ha transformado? ¿canns tú a la iglesia de Efesos? herr, yo quiero decir que no quiero ser como la iglesia de Efesos tenían poder tenían poder tenían dinero tenían dinero trabajaban eran piadosos sembraron en otros pero habían dejado su primer amor dejaron dejaron de amarte dejaron de buscarte y tú lo que querías era el corazón de ellos Dios tú no querías su poder tú no querías su poder tú no querías sus buenas obras tú no querías sus buenas obras tú no querías sus buenas obras tú querías ser el corazón de ellos Dios tú wolltest ihr Herz por eso hoy me humillo ante ti vuélvete a sentar en el primer lugar Señor und setz dich wieder auf den ersten Platz in meinem Leben vuélvete a entronar en mi corazón sei du wieder der Erste in meinem Herzen rufe zum Herrn kläre die Sachen mit Gott du faszinierst mich her mit deiner Liebe zu mir ich höre dein Wort erklingt ich komm zu dir verberge nichts in mir mein Herz es brennt nur für dich Christus Christus ich liebe dich mein Herr ich liebe dich mehr als die Luft zum Atmen brauche ich dich ich brauch dich Jesus arom was kann schöner sein mein mi herz bete voller dankbarkeit ich komme zu dir verberge nichts in mir mein herz es brennt nur für dich ich liebe dich mein herr ich liebe dich mehr als die luft zum atmen brauch ich dich ich brauch dich jesus christus ich liebe dich mein herr ich liebe dich mehr als die luft zum atmen brauch ich dich ich brauch dich jesus mein herr 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 Amén. 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 Aleluya. Yo creo que una parte de lo que podemos perder la vida es una especie de desigualdad. Es un cierto desigualdad. Y el enemigo de la humanidad, el diablo. Y el enemigo de la humanidad, el enemigo de la humanidad. Y el enemigo de nuestra madre. Y nos abueve. Y nos abueve. Y nos abueve. Por eso, antes de terminar este servicio, Y así, antes de cerrar nuestros ojos y decirle, Señor Padre, en el nombre de Jesús Cristo, 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 Señor Padre, en el nombre de Jesús Cristo,